Tomar la migración como una, pues lo digo de la manera más coloquial para que se me entienda, como una piñata electoral, no se vale, es una falta de respeto y es una falta de educación. No, y claro, y no solo en Estados Unidos, en Honduras, en Guatemala, en México, y miren Estados Unidos, licenciado Mora, cómo han estado pendientes en sus campañas políticas, en esta piñata electoral que menciona usted, ¿hace cuánto no los están prometiendo a la comunidad migrante una reforma migratoria? Y no importa qué partido sea, demócrata, republicano, todos prometen esta reforma migratoria, también le gusta mantener en incertidumbre a los amparados en el estatus de protección temporal TPS, a los dreamers, jóvenes soñadores que estudian y trabajan, y comparto con usted ese término, se ha convertido en una piñata electoral y qué lamentable que actúen así en la política estadounidense, en donde en países como Honduras se les exigen, Estados Unidos exige mucho a Honduras para que se cumplan derechos humanos, y ello totalmente lo contrario con toda la comunidad migrante. Con sus palabras finales, licenciado Mora. Agradezco a un Cristian la oportunidad, lo único que les pido a quienes nos hacen el honor de escucharnos a través de sus espacios, es que recemos por estas almas que hoy están llegando al cielo con un ánimo de esperanza que se truncó. Que los que se quedan, que los que mantienen esa esperanza lo hagan de manera ordenada, y con la protección de las autoridades de todos los países, Centroamérica, Honduras, Guatemala, Salvador, México por supuesto, y los Estados Unidos de Norteamérica. Les dejo un afectuoso saludo, triste saludo, saludo de luto.